Muy buen día a todos ustedes chicos, y si efectivamente estamos en Star Wars Battlefront Chicos, un juegazo, recientemente ha salido, o sea esta noche, esta misma noche ha salido Ha sido el lanzamiento oficial y lo hemos pasado increíble Actualmente son cerca de las 3 de la madrugada, vale, y estoy grabando este live 2.1, no, iba a decir live 2.0 pero no Simplemente es un live, vale, esta vez no he puesto la cámara por motivos obvios O sea, es bastante tarde y ya como que no me apetece poner la cámara Sin embargo chicos, vamos a comentar un poquito acerca de este juegazo Recién ha salido, he esperado mucho, mucho que llegase las 12 de la madrugada para poderlo jugar Y aquí estamos chicos, pues básicamente es un shooter para la gente que no tenga absoluta idea de lo que es este juego Es un estreno, vaya, pues prácticamente reciente, o sea se estrenó Es un shooter, vale, que está obviamente pues inspirado en lo que ya están viendo, no, Star Wars Para la gente conocedora de Star Wars, definitivamente, o sea es una adquisición 100% obligada O sea, obligadísima Es un shooter que se puede jugar en primera y en tercera persona Muy, muy divertido, o sea muy, muy entretenido La verdad que no es un juego, wow No es un juego nada complicado, o sea es un juego muy, muy fácil de jugar Muy fácil de pasarlo bien, o sea la verdad que es un juego bastante bueno chicos Y pues se basa en prácticamente pues hacer combates entre los dos equipos Hay muchas modalidades, muchas modalidades clásicas que ya se conocen de los shooters En este caso duelo por equipos Pero hay bastantes, bastantes modalidades Modalidades un poquito más competitivas Más de objetivos, más de hacer un poquito más de cosas y tal Y de verdad que se pone muy bien Tú puedes cambiar tu modalidad de tercera persona como ahora A primera persona en juego O sea, nada más presionando el pad izquierdo lo puedes cambiar Y bueno, es como un shooter convencional, no Sin embargo, me encanta jugarlo en tercera persona O sea, me encanta jugarlo en tercera persona Es muy cómodo, te brinda una experiencia algo distinta, no Así que nada chicos, pues vamos a ver cómo nos va con esa partidita Vale, uy, vale, 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 no quiero morir ahí No quiero morir ahí, vale, vale, vale Uff, bien ahí, eh, muy bien he jugado Tengo una torreta, la voy a colocar aquí Uff, vale, una kill más por ahí para mí Que de aquí están viniendo, vale Están viniendo aquí Vale, vale, están viniendo por aquí Jaya, en verdad este mapa por cierto me agradó muchísimo Lo probamos anoche, vaya, durante el directo Y me fue muy bien Así que espero hacer una partida regularmente buena por lo menos O sea, ya es bastante tarde y tal Pero no quería dejarle sin video este mismo día, ¿no? Este mismo día del estreno del juego Así que chicos, pues si no conocen absolutamente nada de este título En verdad, lo recomiendo muchísimo O sea, lo recomiendo muchísimo Ya lo pueden ver ustedes O sea, el juego es muy, muy bueno Las gráficas, o sea, las gráficas no se digan, ¿no? O sea, las gráficas son bastante, bastante, bastante buenas Muy, muy decentes Y, pues, poco más que decir O sea, yo creo que todo se puede notar en el video O sea, todo se puede notar en el video Uy A ver, a ver si casto esa granadita por ahí A ver, otra granadita por allá Vale, vale Vale, que me gana la kill Vale, vale, que comiencen a llegar de todos lados, ¿eh? Bien ahí, una kill más para mí Y ya estamos algo como en tipo racha O sea, ya me están dando bonificación por kills Así que espero no perder la racha Uy, uy, cerca, cerca, cerca Asistencia, asistencia Vale, vale Voy a tratar de moverme La vida se te recupera Si te quedas un rato sin que te hagan daño Es más o menos modalidad medio clásica, ¿no? Pero en verdad, muy, muy bueno el juego O sea, muy, muy bueno O sea, recomendado al 100%, ya lo digo O sea, ahora mismo que estoy hiper embobado con zombies Este juego, o sea, neta, me lo hizo pasar muy bien O sea, me lo hizo pasar muy, muy bien Así que venga, cuidado Cuidado aquí Uy, cuidado, cuidado, cuidado Ataque orbital Hay que moverse de ahí Es una especie como de, no sé Un bombardeo, algo así Entonces hay que cuidarse muchísimo cuando caigan esos Te marcan el mapa en donde lo han tirado Así que nada más hay que Uy, uf, me quedé a un toque Voy a tratar de recuperarme aquí A ver si me recupero Vale Uy, ahí me está esperando Mejor me voy de aquí Vamos por otra zona mejor Ahí me están esperando Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Me está esperando Uy, me estaba esperando 12 de vida A ver si me quedo aquí Sin moverme un poco Y a ver si sobrevivo Vale, que sí sobreviví Está bien, está bien Que sobrevivo Que quiero seguir con mi racha Que no me quiero morir Vale, vale A ver si nos encontramos algo más Nooo ¿A dónde me vine a morir? Fuck Vale, pues Estamos en una modalidad Duplo por equipos clásica Primero en 100 puntos Gana la partida Y es todo Así que vamos ahorita Uf Uf 77 a 49 77 a 49 Y chicos, pues Ya lo ven ustedes mismos Por sus propios ojos Se ve muy entretenido el juego Este mapa que estamos jugando ahora Es algo pequeño A comparación de la mayoría Y la verdad que O sea Está muy bien balanceado Respecto a tamaño de mapas Armas Y jugabilidad O sea Es un juego muy muy cómodo Ya lo digo Muy muy cómodo de jugar Muy muy tranquilo Y que lo pasas bien Lo pasas muy bien Vale Asistencia ahí A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué más hay por aquí? Ya estamos por ganar O sea Vamos a 89 A 58 Miren los mapas O sea Tienen bastante por donde ir Y tal Y hablando de que este mapa Es un mapa Pues sumamente Pequeño a comparativa De los demás Pero mi mambo 95 a 61 O sea Esto ya está ganadísimo Esto está ganadísimo Vale 96 a 61 Esto está ganado 99 Bueno pues ya se acabó Chicos la partida Aquí está la última kill Vale Uh Me lo ha ganado Me lo ha ganado En el último momento Pues bien chicos Esto es Battlefront Star Wars Battlefront Me he quedado 15 a 6 Wow O sea En verdad Juegazo chicos Lo recomiendo muchísimo Dejar por los comentarios Si les gustaría más videos De este juegazo Que en verdad Me ha tenido muy entretenido Por lo menos esta madrugada Y nada chicos Pues estaré trayendo un poquito más Acerca de otras modalidades Para que conozcan un poco más Sobre el juego Debo de decir y aclarar Que es un juego 100% multiplayer Ayer no tiene modalidad de campaña Por si se lo preguntan O por si están interesados En adquirirlo Y nada Dejadme por los comentarios Cualquier duda Aclaración O cualquier idea Que les gustaría ver Acerca de este próximo De este título Más bien Próximamente en el canal Así que chicos Nada pues hasta aquí Me despido Los veo en un rato más Con algún videito más De Battlefront Que en verdad Lo vamos a estar trayendo El canal Bastante seguido Durante los próximos días Así que chicos Me despido Saludos para todos ustedes Reventar el botón de likes Por el Battlefront Y nada Nos vemos en un rato más Con algún nuevo video Adiós